El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El evidente de Aupan, muy buenas noches. Bienvenidos a este, su programa deportivo en el municipio de Andes. Estamos en una cita con el deporte. La programación deportiva de Aupan Televisión. Trabajamos incansablemente para que ustedes se sientan bien informados. Un saludo muy especial a toda la gente que se encuentra en la periferia del municipio de Andes. A la gente que se encuentra por fuera del casco urbano. Nuestros amigos, seguidores de cita con el deporte. A ustedes también les estamos deseando un feliz año y que este año esté cargado de cosas positivas. Muy especial a la gente del barrio El Hoyo. Allí tenemos mucha sintonía. Y por supuesto a la gente que nos ve en España, que nos ve en Estados Unidos, que nos ve en Argentina y que nos ve en las diferentes ciudades de Colombia a través de la página de Internet. Muy bien, amables televidentes. Hoy un programa muy especial porque quiero dedicárselo a un andino que está en este momento marcando la diferencia en el atletismo del suroeste antioqueño y del departamento de Antioquia. Aquí hace algunos años, aquí en este mismo programa cita con el deporte, cuando estábamos en los campeonatos escolares de la categoría A, después cuando estuvimos en los campeonatos escolares de la categoría B, pero desde el comienzo en la categoría A, cuando hice estas grabaciones para cita con el deporte, un muchacho que me llamó mucho la atención. Y en ese entonces, aquí en este espacio, dije, este muchacho es para ponerle cuidado. Se llama Jason Sánchez, un estudiante del Juan de Dios Uribe, de la institución educativa Juan de Dios Uribe del municipio de Andes, que cuando el profesor de educación física del Juan de Dios Uribe lo sacó por primera vez a los campeonatos interescolares y escolares, este niño marcó precisamente la diferencia. Se asomó entonces así una gran figura del atletismo, luego lo ratificó cuando pasó a la categoría B. Y ahí fue donde yo no tuve ninguna duda, porque este niño del Juan de Dios Uribe se estaba dando mano a mano con los campeones que tenía la quebrada arriba, la institución educativa San Peruchito. Su fortaleza, su velocidad, sus piernas, su forma de andar en el terreno por donde transita, buscando mermar los tiempos para lograr los cupos a los diferentes certámenes. Jason Sánchez fue campeón desde los escolares y en el intercolegiado marcó una gran diferencia frente a todos los demás corredores de Andes y del suroeste antioqueño. En Juegos Regionales, en el suroeste, fue medalla para el Juan de Dios Uribe, medalla para el municipio de Andes. Pero este muchacho, Jason Sánchez, la historia no se quedó ahí. Amables televidentes, hoy les voy a presentar a ustedes, nada menos y nada más, que al actual campeón departamental, título logrado en Marinilla en el mes de diciembre, con la camiseta del municipio de Andes, representando al suroeste, Jason Sánchez se alzó con dos medallas de oro, no una, dos medallas de oro. Es todo un atleta ya consagrado, un muchacho que tiene su historia y es el más representativo del atletismo que en este momento tiene el municipio de Andes. Este rostro, les dije una vez, grávese en este rostro, pónganle cuidado, porque este rostro va a ser el rostro de un campeón. Y hoy quiero volver a ese rostro, es el rostro del campeón de Antioquia, Jason Sánchez. Comencemos por ahí, Jason, el saludo para todos los televidentes. Campeón de Antioquia, dos medallas de oro. ¿Qué mejor presentación para este público, televidente del municipio de Andes? Bueno, buenas tardes. Para saludarlos para todos los andinos que nos están viendo en este momento en cita con el deporte. Es una experiencia que yo hace varios años ya en el atletismo. He logrado varios triunfos también en el área metropolitana, en juegos escolares, departamentales también escolares, regionales, departamental regional también. Muy bien, yo sé que mis amigos del deporte, ¿cómo estará gozando Juan Carlos Montoya ya viendo esta entrevista con este muchacho, Jason Sánchez, para que todos disfruten de las hazañas? Precisamente vamos a comenzar por lo último, ese campeonato departamental. La primera medalla de oro, Jason. Antes de irse para estos Juegos Departamentales, hablamos allá en la cancha del Juan de Dios Uribe, y le decía yo a nuestro micrófono, Jason, la meta tiene que estar campeón de Antioquia. Eso fue por allá en el mes de octubre, si no estoy mal, y luego, otra tarde, se convierte en un nuevo campeón de Antioquia. ¿Qué significa? ¿Y cómo fue que logró la primera medalla? Hablemos de la primera medalla. Pues la primera medalla fue en un 3.000 plano, estuvo duro la carrera, se pudo ganar así en el último, en la última, pues ya de todo, en el remate, se sacó un segundo al rival y se pudo tener ese oro. Bueno, Jason, usted llega a los Juegos Departamentales, usted ve ahí a sus atletas de Urabá, a los atletas de Medellín, atletas de la liga que tienen entrenadores permanentes, y usted es un muchacho de un pueblo. ¿Cómo se siente frente a esos morenos, de piernas largas, que son los que llamados a representar a Antioquia, y llega un muchacho de la provincia, llega un muchacho de Andes, y se para frente a ellos en ese arranque de la competencia? No, pues sí, eso, uno lo va estudiando cuando sale a las carreras así de calle, uno lo estudia, y ya para ese departamental ya tenía varias experiencias, entonces se pudo lograr ese triunfo. Bueno, en el momento de la partida, el técnico, quien lo estaba dirigiendo, ¿le referenció algo de los competidores que tenían en esa medalla? Primero fue la de 3.000 metros. Sí, sí, eso, pues sale uno ahí en el lote, no dejarlo ir tampoco, y ya lo último comienza a apretarlo ya hasta que el final reviente ya lo que tenga, y se pudo, pues, tener esa medalla. ¿A quién comenzó usted a marcar desde el comienzo, en los primeros metros? Pues ahí en esa carrera ya tenía varios, pues, en la mente, ya uno los va siguiendo, a uno de Bello, tenía también unos rivales muy fuertes como Santa Rosa de Oso, en Vigao, también estaba, ¿cómo se llama?, en Guarne, Guarne tenía siempre unos atletas muy fuertes allá, tiene unos buenos competidores también, entonces salió uno en ese lote y eso menos piensa, se calienta y eso sale uno y al final uno ya los cogía a todos y queme lo que tenga, ya hasta la meta, y ahí fue donde salí yo y les gané. Bueno, son 3.000 metros, los primeros 1.000 metros, ¿cómo transcurrieron? Los primeros, el primer 1.000 estuvo apretado, toda la carrera estuvo muy apretada, entonces uno ahí está detrás de ellos, jalando, pues cuadrando el puesto, luchando por el puesto, pues para no quedarse uno muy atrás y ya ahí se despega uno. Bueno, uno tiene que estar, para ser campeón de Antioquia, en una competencia tan exigente, en los primeros 1.000 metros tiene que estar, ¿en qué posición?, segundo, tercero, cuarto, ¿en qué lugar tiene que ubicarse?, eso es como en el ciclismo, un ciclista que se queda atrás, un ciclista que está ubicado en los primeros lugares, ¿son los que más pueden armar la estampida? Sí, sí, yo estaba como en el puesto quinto, en ese primer 1.000, y ahí fue donde uno comienza a sobrepasar a los oponentes ahí, hasta que ya al último kilómetro lo tuve con el de Bello, que es el rival que me ha venido ganando, y entonces ya le saqué en el remate, lo saqué a él, le saqué un segundo y ahí se tuvo la medalla. ¿Quién fue el primero que picó? El de Bello, estuve un rival que siempre es fuerte, me picó y ya entonces, cuando faltaban 200 metros, yo iba detrás de él y ya le salí. Pero cuando picó el de Bello, ¿usted salió a la marca o salió a la marca el de Guarne, el de otra localidad, usted salió a la marca de él inmediatamente o cómo fue el desarrollo? No, sí, cuando el de Bello salió, yo salí ya detrás de él, porque él siempre me hace la misma a mí, entonces ahí fue donde lo cogí ya en esa salida. Jason, usted antes de irse para estos Juegos Departamentales, ¿sabía que tenía que definir eso al remate? ¿Cómo entrenó los últimos 100, 200 metros en una competencia, que es de medio fondo, pero que se define a la velocidad? Estuve entrenando mucho gimnasio, mucha explosión, mucha velocidad para sacar ese remate en ese departamental. Muy bien, televidentes, ya se dieron cuenta, el campeón de Antioquia en Juegos Departamentales Libres para todos los deportistas grandes de élite es este muchacho Jason Sánchez, medalla de oro, orgullo para el municipio de Andes, porque Andes no tuvo una excelente representación esta vez en Juegos de Conjunto, se quedó el equipo de microfútbol que venía de ser el actual campeón, se quedó el equipo de voleibol que venía de ocupar los primeros cuatro lugares en el departamento de Antioquia, el único que sacó la cara por Andes fue este muchacho Jason Sánchez con sus piernas. Pero, ¿cómo se preparó este muchacho antes de ir? ¿Quién estuvo allí? Estuvo nada menos que Mejía, Esteban Mejía, el entrenador de atletismo del municipio de Andes, estuvo presente. Vamos a preguntarle a Esteban Mejía, cómo fue el desarrollo de esta medalla, de los 3.000 metros, la preparación previa y cómo fue la llegada para alzar los brazos victoriosos. Esteban Mejía nos cuenta esto aquí en una cita con el deporte. Buenas noches Ernesto, a los excelentes de Opon Televisión. No, la verdad es, es admirable el trabajo de Jason, es una carrera muy apretada, muy dura, tenía un contrincante demasiado fuerte, es un pelado que se pasó de ser patinador a atleta, es del municipio de Bello, había unos pelados muy buenos de, estaban también más de Bello, Río Negro, Santa Rosa de Osos, y una preparación muy excelente en los pelados de Guarni. Es destacable el entrenamiento que tiene Jason, es un pelado muy dedicado, él mismo sabía que estaba entrenando para cosas grandes y se dio el momento de salir a explotar el talento que tenía y aún lo que le sigue faltando. O sea, la carrera bastante apretada, va rematando ya casi en el último kilómetro, en lo que se fue los 5 kilómetros, porque fueron las dos medallas, la de 3 y los de 5.000. Fue unas carreras muy buenas, bien corridas y muy bien ganadas para nuestro municipio, para el suroeste antioqueño. Son mis más sinceras felicitaciones para él. ¿Cómo se prepara? La preparación va siendo muy entregada, él es un atleta muy entregada a lo suyo, él sabe lo que quiere y para dónde va. Usted mismo lo reconoce, muchos lo reconocemos, él es un segundo, digo, colorado andino, él es el kenyata andino, los kenyatas, si usted muy bien sabe, son los campeones mundiales, y él va para un objetivo claro, que son juegos, va para los nacionales coast country, y va, con la ayuda de Dios, buscando también algunos suramericanos juveniles. La preparación de él, él tiene claro qué es lo que quiere, por dónde va, cualquier atleta de alto rendimiento, sabe que no se puede consumir drogas, sabe que no se puede tirar a horas de la madrugada, enfiestarse y hacer cosas que no se tienen que hacer. Es admirable la preparación de él, y se van dando los resultados como tienen que ser. Muy bien Esteban, y este es el muchacho que estaba llamado a hacer lo que está haciendo. Lo habíamos conversado inclusive desde el mes de septiembre, allá en una entrevista que hicimos aquí, en uno de los chequeos del intercolegiado, cuando el mismo Esteban me dijo, va camino, va camino a esto, pero necesita que el muchacho se concentre, se concentró, hay que concentrar al deportista, el atletismo es complicado, en el sentido de que cualquier cosa, le pasa factura a un deportista, que se descuide una sola noche, una sola noche de rumba, aquí en el municipio de Andes, y en la competencia, frente a rivales, que si van a lo que van, ahí se pasa factura. Si Jason, no hubiese tenido la concentración, y la preparación suficiente, no hubiese tenido piernas, para correr 200 metros, a velocidad, cuando la competencia era de semifondo. Por eso el deportista, tiene que ser, en el atletismo, uno ha consagrado, 100%, su organismo, no puede tener licor, su organismo, no puede tener ninguna otra sustancia, solo ahí, la mente, y las piernas, en su preparación, juegan para ser, un campeón de Antioquia. Pero esta fue la primera medalla, televidente de Aupan, seguidores de cita con el deporte, a través de internet, esta fue la primera medalla, ahora vamos a hablar, de la segunda medalla de oro, al día siguiente, nuevamente, los competidores, a raya de sentencia. Bueno, Jason, cambiamos de, de rivales, o eran los mismos, con los cuales tenía que competir, la segunda competencia, fue de cuántos metros? De 5 mil metros, plano. 5 mil metros, o sea, ya no 3 mil, sino 5 mil, estaban los mismos competidores, o habían otros diferentes? Ya, si, habían más competidores, en esa prueba, había muchos más, en esa. Bueno, y entonces ahí, a quienes ibas a referenciar, porque me imagino, que ahí entraron en juego, los lloraba también, Sí, sí, pero tenía en la mente, él mismo, que haya corrido en los 3 mil metros, el que haya quedado de segundo, ese mismo, también lo tenía en la mente ahí, pero resulta que, en lo último, me salió al revés, pero se pudo ganar. Pero lo tenías ahí, pero herido, es una cosa muy complicada. Sí, sí, lo tenía ahí, y me resultó, fue otro rival, después que no conocía, pero sí, se pudo ganar la carrera. ¿De qué municipios, te resultaron ahí, esos espantos, como decimos nosotros, en Largo Popular? Me resultó uno de Río Negro, uno de Guarne, Guarne que tampoco lo había llegado a ver, otro de Santa Rosa, pues que tampoco lo había llegado a ver ahí, pero se les pudo ganar también en el remate. Muy bien, entonces ya eran 3 mil metros, arranca la competencia, en raya de salida, entonces tu posición fue a la defensiva, ¿en qué posición marchaste los primeros, vamos a hablar de los primeros 2 mil 500, el meridiano de la carrera? Toda la carrera la sube, la salida, la tuve marcando primero, y segundo pues, eso pues apretadita, pero sí, me metí ahí, salí a puntear esa carrera, primero y segundo. ¿Y por qué decidiste puntear una carrera cuando los que tenían que hacer el gasto eran otros? Porque el deporte del atletismo se tiene que planificar, se tiene que armar de estrategias, otros hacen el gasto, los otros van a gazapaos ahí atrás, el otro le corta el viento, hacen menos esfuerzo, ¿y tú por qué decidiste de una vez colocar el paso? Pues porque, pues tenía los rivales ya en la mente, y me sentía bien para esa carrera, y entonces salí así, punteando la carrera, y no me dio miedo salir así. ¿A qué horas fue la carrera, perdón? Fue a las 8 de la mañana. ¿Y tú te levantaste a qué horas y dijiste, hoy es el día? No, me levanté como a las 6 y media, prepárame para la carrera. ¿Y te sentiste bien, con ánimo? ¿Cómo fueron esos momentos previos en la mente de Jason? Oh, excelente, uno ya echándole cabeza a esa pasacarrera y todo eso. ¿Sentiste nervios? Sí, siempre, mucho. Uno ya, cuando se para en la raya, siempre se incomoda, no mucho. ¿En qué momento se te quitan los nervios? Cuando ya sueltan la carrera, haga, buscar pues. ¿Qué te dijo Esteban, o quien estaba contigo ahí? No, que no saliera muy apretado, porque se puede quedar uno ahí en la carrera, y lo acaban al final, pero, pero me fue bien. Al primero que picó, el segundo que venía detrás, de reojo, estabas atento, en los primeros 2.500 metros, ¿alguien picó? No, veníamos apretados, eso se picó como faltando un kilómetro, que ya comenzaron a apretar y a salir. ¿Cómo fue? ¿Quién salió primero? ¿Quién salió detrás? ¿En qué momento saliste tú detrás de ellos? Faltando un kilómetro comenzó a salir el de Bello, Guarne, Río Negro, Santa Rosa también, y entonces salí detrás de ellos, y ya en el remate, les pasé por un lado. Les pasó por un lado. Yo sé que a males televidentes, ustedes quisieran haber estado ahí. Yo también quisiera haber estado ahí, para ver a Jason coronarse bicampeón, dos veces campeón de Antioquia, campeón de Antioquia en los 3.000, campeón de Antioquia en los 5.000. Este muchacho, que merece todo el aplauso del pueblo andino, y por supuesto, el reconocimiento de cita con el deporte, que lo ha acompañado desde escolares, hasta el día de hoy, seguramente, sus páginas apenas comienzan a escribirse, porque este es su primer paso, como todo un campeón. Bueno, ¿y ya qué se siente? Llegas a la meta, llegas con un segundo, dos segundos de ventaja, casi pisando la raya de sentencia, otro te respira en la nuca, pero ¿qué se siente, en el momento de atravesar, esa línea que te coloca, como campeón de Antioquia? No, pues un orgullo, no ser doble campeón de Antioquia, y contento, yo cuando recibí las medidas, ya después no me lo creía, ser doble campeón de Antioquia. Muy bien, pero yo quiero ahora, a malas televidentes, que nos vamos a los inicios de Jason, es el campeón de Antioquia, pero este muchachos, en los campeonatos escolares, allá en el Juan de Dios Uribe, allá, un formador, de deportistas, de conjuntos individuales, el profesor Oscar Arango, Oscar, quiero preguntarle, ¿cómo descubrieron a Jason? ¿Cómo se dieron cuenta, de que Jason tenía ese potencial, y que podían poco a poco, irlos llevando, hasta entregárselo, a los entrenadores, más experimentados, esa información, la tenemos aquí, con Oscar Arango, profesor de educación física, de la institución educativa, Juan de Dios Uribe, bienvenido Oscar, cuéntenos todo eso. Buenas noches Ernesto, ¿cómo me le va? Bueno, aquí les voy a contar la historia, del alumno, o el atleta, de nuestro colegio, Jason Sánchez, aproximadamente, hace cinco años, yo le di esas capacidades, en una unidad, que se llama, capacidades condicionales, o capacidades físicas, donde cada año, nosotros trabajamos, la primera unidad, la resistencia, la velocidad, la agilidad, la fuerza, y, en una, en un test de Cooper, de 12 minutos, empecé a observarlo, y fue el mejor del grupo, en el momento, más en embargo, él era como negativo, como era tan callado, tan serio, el pelado, no le gustaba, más en embargo, yo traté, hablé con él, lo convencí, y lo metí, primero entre colegiados, en ese año, le fue muy regular, porque apenas estaba empezando, y entrenaba poco, y estaba como surgiendo, debido a eso, el pelado, empezó a motivarse más, yo le regalaba, camisetas, pantalonetas, le ayudaba con los tenis, inclusive, muchas veces, le ayudaba con plata, con plata, en embargo, el pelado, económicamente, es muy regular, el pelado, no es que, y le ayuda un poco, el Andy le ayuda un poco, el pelado, no sé ahora, cómo estará la ayuda con él, pero espero que le colaboren, debido a eso, entre colegiados, él pasó a la B, y en AVE empezó a mostrar, realmente, el trabajo que era, nosotros hicimos la primera carrera, atlética del colegio, y él fue el que la ganó, los votó, ese pelado, la hizo, yo me asustó, me asusté, desde el bosque, lo hizo en 27 minutos, si es un pelado, 27 minutos, salir del bosque, y meter por la variante, y llegar al colegio, en muy poquito tiempo, inclusive, el compañero mío, Mejía, el papá de Esteban, no me creyó, y ellos, van al crómetro, para que me crean, que realmente, el pelado, está bien, no me creyeron, y el pelado, en perro, ya es motivado, y se ganó, la primera carrera, la crítica de la institución, luego empeoró, con los intercolegiados, a seguir adelante, luego con los departamentales, y el año pasado, en intercolegiados, fue campeona, en, 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 en Támesis, y ahí, luego fuimos al municipio de Guarnes, le fue muy mal por la altura, pero, más de embargo, ganó medalla de bronceada, más de embargo, siguió entrenando, entrenando, él tiene una, una rutina de trabajo, tiene un plan de trabajo, que lo vieron, de la, de la, de Medellín, es un pelado, que se deja ayudar, un pelado, que no es vicioso, un pelado, juicioso, madruga para su casa, se alimenta bien, y entrena a diario, es un pelado, que usted nunca lo ve quieto, un pelado, se le encuentra, yo me lo he encontrado varias veces, yo me voy a trotar también, montar en bicicleta, me lo encuentro entrenando, usted la que yo con no lo entreno, porque es un pelado, que ya es casi élite, un pelado, que ya, realmente, ha avanzado demasiado, y ya lo, lo coge, lo vuelve ropa de trabajo, más de embargo, es un pelado, que hay que ayudarle, en lo que más puedan, que un pelado, tiene que ir a correr a alguna parte, colaboren con los pasajes, que tiene que ir a, que va a ir a correr a tal parte, colaboren con los pasajes, yo le hago una llamada atención, al señor alcalde, o al gerente del INDER, o al que está encargado del INDER, no describamos un pelado, que eso es un bruto, eso es una joya, que ese pelado, para mí, mi concepto, que yo conozco de Colorado, va a ser mejor que de Colorado, y espero, que el municipio, lo siga apoyando, eso va a ir para Bogotá, a un nacional, el municipio, que le va a ayudar con los pasajes, me alegra tanto eso, no solamente con los pasajes, dele para el fresquito, dele en unos tenis, dele en una camionetica, una matanetica, la que el pelado, se motiva más, uno cuando lo incentivan, se motiva más para correr, de todas maneras, Jason es un pelado humilde, muy pobre, yo en estos días, yo fui a la casa de él, a buscarlo a Adá, para que nos fuéramos a entrenar, y le dije, la que la casa es humilde, pobre, 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 yo he hablado mucho con él, yo le aconsejo demasiado, le digo, Jason, ayúdenle a su papá, un gran atleta, ayúdenle a sus papás, porque son los únicos, que le ha dado la mano a usted, si, lo veo representando, puede ser que me toque a mí, algún día verlo, que yo me siente mi televisor, ya pensionado, ya como un rey en mi casa, y lo vea a Jason, me hace alegría, y lloraré, porque yo lo quiero ver, a ver que salga adelante, para que ayude a su familia. Ser campeón de Antioquia, es la puerta de entrada, se abren puertas, y lógicamente, allí, en la raya de sentencia, está la liga de atletismo, del departamento de Antioquia, y allí estaban, vieron ganar a Jason, Jason, que pasó con la liga, te llamaron, fuiste, que es lo que ha acontecido, desde el momento, en que recibiste la medalla, como campeón de Antioquia, hasta el día de hoy. Pues, anterior de la carrera, ya estaba convocado, para, un nacional de cross, en Bogotá, pues por parte de la liga. Bueno, y ya ahora, que te ha dicho la liga, tengo entendido, que esta semana, fuiste a un entrenamiento. Si, estuve allá, en un chequeo, para, para ver como estábamos, y se pudo hacer, buen tiempo, una marca personal, pues, allá. ¿Qué te exigieron, y qué hiciste? Pues, me exigieron, ocho mil quinientos metros, en media hora, y, y les hice, ocho mil ocho ciento y cincuenta, entonces, el entrenador, pues, quedó muy contento, conmigo allá, con ese tiempo. Bueno, sostenerte como campeón de Antioquia, y ahora tienes que ser campeón nacional, que responsabilidad tan grande, te echaste encima, Jason. Sí, sí, ya me toca, en ese nacional, pues, bregarme a coronar campeón nacional, y bregar a, tener la mente, unos juegos suramericanos juveniles, por el momento. ¿Vas tras de los pasos de Diego Colorado? Sí, señores, ese Diego, ha sido una, un ejemplo para mí. Muy bien, seguiremos hablando con Jason, en otra oportunidad, porque es mucho lo que tenemos que hablar de Jason, de todas formas, él es nuestro campeón de Antioquia, dos medallas de oro, conseguidas ahora, el pasado diciembre, en los Juegos de Marinilla. Amales televidentes, ahora quiero darle un saludito muy especial, al nuevo coordinador de deportes del municipio de Andes, estamos hablando de Héctor Restrepo, Héctor, volvimos a la casa, volvimos al deporte, ahora ese es el nuevo coordinador de deportes, el saludo especial para nuestros televidentes, en este su regreso, a manejar el deporte del municipio de Andes. Héctor Restrepo, bienvenido a nuestro espacio deportivo. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, por esta presentación, pues, las expectativas es, empezar a trabajar con el municipio, nuevamente con el deporte, dándole las gracias al señor alcalde, el Quijaramillo, y a mi jefe inmediato, que es Julián Rendón Cañaveral, el cual ya estuvo en el cargo, de coordinador, y ya tiene conocimiento de cómo se maneja esto, entonces vamos a empezar a trabajar con los centros de iniciación, que es lo que el alcalde está pidiendo, entonces vamos a hacer un trabajo con todos los monitores, que quedaron los mismos monitores, y esperar que cualquier inquietud, cualquier solicitud de la parte de la comunidad, estamos atentos a atenderla, para que las cosas nos salgan muy bien. Muchas gracias Héctor, por ese saludo, y lo invito, para que, a nuestros televidentes, les explique paso a paso, su proyecto, lo que va a conseguir, en qué se va a empeñar, usted y sus monitores, lo esperamos aquí, en la próxima emisión, de Cita con el Deporte, y que todos ustedes esperen, la programación, organizada por Héctor Restrepo, Jason, mucha suerte, para esos nacionales, mucha suerte, en el trabajo de la liga, mucha suerte, en su estudio, de todas formas, lo vamos a llenar de energía positiva, y muchas gracias, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, y a todos los televidentes del municipio, donde nos están viendo en este momento, muchísimas gracias. Muy bien, y a ustedes amables televidentes, los espero la próxima semana, cuando tendremos más información deportiva, los espero, en una nueva cita con el deporte, hasta entonces, feliz noche, mis televidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!